¿Cómo será dormir y luego despertar? Ver la sonrisa en el rostro de mi majestad que me ha esperado a mí desde la eternidad. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. ¿Cómo será vestir de un blanco virginal, sentarnos a la mesa del banquete celestial? Juntos poder gozar de su santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, que nos dará vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. ¿Cómo será allí? Podernos reencontrar, reconocer tu risa. Y a tus ojos mirar, que me presentes tú, ante su santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, que nos dará vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí.